Lailarailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail can donde le daría. De tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pinto música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura, pintor de la raza mía. Rompe la loca, rompe, parte y madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura, pintor de la raza mía. Rompe la loca, rompe, parte y madera, madera. Dale a los cueros, morenos, que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Rompe la loca, rompe, parte y madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Rompe la loca, rompe, parte y madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Que resuenen los cantombres, por Figari una vez más. Que resuenen los cantombres, por Figari. Una vez más. Una vez más.